Tú pon la música en el cuerpo quemado por el papel La sanidad en cada texto, algún perdón por esta piel Y en el pecado del pasado y los fracasos del ayer Las melodías de un poeta perdido por ese tren Nuevo nacer, nueva criatura, reforzando los talentos Gran promesa y grandes versos, ve quitando los efectos Da confianza y esperanza y refuerza los sentimientos Al llegar a aquella altura y ser aquel hombre perfecto Tú pon la línea, que pasen los loops en los clans Son mis contextos impresos en ritmos de rap Es la psicosis, el bando más loco del mar Es esta droga la que me pone a cabecear Es la O-O-Z-N-E-C Va para la habitación de los genes Es lo que me hace que mi cuerpo temble Huye, 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 huye Crece, entre la sangre ya no crece Siente, que cuando miro ya me lleva el tiempo Tantas letras que llevo en el entre Tantas palabras que se lleva el viento Somos parte de qué De la misión Va a amanecer Un nuevo ser, nuevo nacer Instrumental de tragedia Me siento extraño de los años que han pasado El latir del niño joven se me vuelve complicado Me intercico sin la música y me siento desesperado Las teclas del sonido son quien mantiene calmado Cuando los míos en el cielo me miren Cuando mi cuerpo del mundo se retire Cuando en el polvo caiga lo que respire Sabrán que la música al muerto revive Cuando los míos en el cielo me enigren Cuando mi cuerpo del mundo se retire Cuando en el cuerpo caiga lo que respire Sabrán que la música al muerto revive Sabrás que el texto te puede describir Una oración por un perdón y un jora de arrepentir Por lo que fue, lo que será y donde pueda seguir Y si caigo me encomiendo pa' poder resistir De tanta humanidad sin claridad Imaginar los huesos por la insanidad Al caminar, dinamitar los versos Para pálida, sin salida, que lastima su peso De las cualidad, gran cávida, que da color al tiempo Me mata, dispara, mis besos sacan las malas colgadas Que quiero cambiarlas, pero la palabra es descrito en mis alas Y no las exhalan, las nuevas caladas con cajas de entrada Si ya no hay palabras que sientan, cosientan las alas del alma Miradas voladas, perdidas las cajas del ruido mantienen mi calma Cuando los míos en el cielo me miren Cuando mi cuerpo del mundo se retire Cuando en el polvo caiga lo que respire Sabrán que la música al muerto revive Cuando los míos en el cielo me miren Cuando mi cuerpo del mundo se retire Cuando en el polvo caiga lo que respire Sabrán que la música al muerto revive Sabrán que la música al muerto vive 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 Gracias por ver el video